Encuentra gnomos en Alcor Acogedor Buenas nalgas, estamos en un vídeo nuevo y en este vídeo os voy a explicar cómo hacer este desafío que es tan sencillo como buscar en 3 gnomos A continuación veréis las 3 ubicaciones y esto sería todo cracks y hasta Dios Bueno, también podéis poner mi código en la tienda de Fone que es mi gueteisreal y os lo agradecería muchísimo cracks, lo tenéis abajo en pantalla y nada más Chao ¡Gracias! ¡Gracias!